Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta miniserie a través de la cual te platicaré el proceso que llevo a cabo para elaborar los covers que publico en este canal, así que acompáñame a lo largo de estos vídeos. Comenzamos. Bien amigos, para comenzar quiero platicarte que el proceso que llevo a cabo para hacer los covers consta de siete pasos. El primero es elegir una canción, el segundo es analizar la canción ya elegida, el tercero es ensayar, el cuarto es grabar, el quinto es editar el audio, el paso sexto es editar el vídeo y el último paso, el paso séptimo es publicar el vídeo de youtube. En esta miniserie a través de cinco capítulos te contaré todos estos pasos. El primer capítulo abarca el paso 1, 2 y 3 y se van a estar publicando a partir de este miércoles y hasta el miércoles 21 de julio. Así que te invito a aceptarte, a tomar una cerveza, un refresco, unas palomitas, lo que tú gustes y acompáñame a lo largo de estos capítulos. Comenzamos. ¿Cómo es elegir una canción? La verdad amigos es que para mí es un poco complicado, así que lo que hago es lo siguiente. Tengo una lista de reproducción aquí en Spotify que se llama Blog Covers. En esta lista de reproducción lo que tengo es que son muchas canciones, bueno tengo otra lista de reproducción que es las canciones en general que me gustan y cuando escucho una canción que me gustaría tocar entonces la paso a esta lista de reproducción y lo que hago es que cuando me pongo a ensayar, por ejemplo pongo esta canción de Read My Mind de Killers y lo que hago es que me siento en la batería y me pongo a escuchar la música y una vez que estoy escuchando, intento sacar la canción así conforme la voy escuchando. Entonces pues como eso lo hago muy seguido hay muchas canciones que me voy aprendiendo poco a poco, entonces lo que hago es que por ejemplo ya tengo aquí esta canción de Killers y le pongo en aleatorio y así la que me vaya saliendo la voy la intento, la intento tocar, la verdad es que aquí tengo bastante variedad, hay desde pop, un poco de ska, rock hay alguna de reggae que me gustaría sacar, unas clásicas, esta de pericos hay hasta cumbias y me gustaría sacar una cumbia, además que estoy esperando para comprarme un cencerro y que pueda sacar una buena canción de cumbia. Entonces una vez que ya tengo, bueno lo que pasa es que ya cuando tengo ensayada, muy ensayada una canción, que yo me doy cuenta que ya me la aprendí bastante bien o que ya me está saliendo entonces es cuando ya elijo una para tocar. En este caso ocupe el cover de Tu Cárcel para hacer este video de proceso que llevo aquí en mis covers, entonces en esta de Tu Cárcel es una canción que ya había escuchado antes y que intenté sacarla así, sin mayor detalle. Entonces justo el paso 2 es analizarla más a fondo y empezar a sacar los detalles de cada canción, eso es lo que hago, bueno ese es el proceso del paso 1. De esta lista elijo la canción que ya haya practicado más o que yo sienta que ya me sale y entonces el paso 2 es analizar y escuchar los detalles de cada canción. Así que pasamos al paso 2. El paso 2 amigos, el paso 2 es analizar y escuchar muchas veces la canción. Lo primero que vamos a hacer es vamos a investigar cuál es el tempo de la canción y aquí ponemos BPM Tu Cárcel, Enanitos Verdes. Aquí sale, aquí la página que ocupo es 13 Watt, lo ponemos y aquí está el tempo, aquí salen entre otras cosas el BPM de esta canción, BPM son Bits Per Minute, pulsaciones por minuto y entonces lo que hacemos es vamos a nuestro metrónomo metrónomo solo para mostrarles, aquí está el tiempo, son 117 bits y para mostrarles cómo se escucha, aquí ponemos que sea un compás de 4 tiempos, cada tiempo es una negra y aquí es como se escucha. Una vez que investigamos esto, el último paso de esta sección que es la sección 2 es que me la paso escuchando muchas veces la canción, literar, en todo momento que pueda me pongo a escuchar la canción cuando me fíjense, por ejemplo si así lo quieres que puedo hacer, tu vanidad no te deja empezar si te lo has amor, si así lo quieres que pueda El paso 3 amigos, el paso 3 es ensayar, para esto ya me encuentro aquí en el cuarto de la batería y lo que voy a hacer, primeramente vamos a preparar spotify y el metrónomo y audacity que es donde grabó el sonido de la batería, vamos a prepararnos ok, ya estamos aquí en la computadora que tengo aquí a un costado de la batería, vamos a poner el metrónomo es una pestañita que ya está por acá, ahí se abre el metrónomo, ponemos 117, eran 117 bits 4 tiempos ahí empezó ahora abrimos spotify tenemos aquí tu cárcel y listo y aquí están, y el sonido ya está aquí en mis audífonos vamos a bajarle un poco aquí entonces ahora sí vamos a ponernos los audífonos vamos a ensayar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!